Beata María, tú sabes que hombre recto soy, que orgulloso lucho contra el mal. Beata María, tú sabes que muy puro soy, no como el vulgo débil y banal. Entonces María, di por qué su danza veo, y sus ojos como llama sol. La veo, la siento, su pelo negro tiene sol, me quema y así pierdo la razón. Cual fuego de infierno me quema el corazón, impuro deseo, maldita tentación. Mi culpa no es, si me embrujó, fue la gitana quien la llama encendió. Mi culpa no es, si ha actuado mal, pues es más fuerte el demonio que el mortal. Protégeme María, de este su hechizo cruel, si no su fuego a matarme, pa. Destruya Esmeralda, que pruebe el fuego de Luzbel, o deja que sea mía y mía será. Ministro Frollo, la gitana escapó. ¿Qué? No está en la catedral, se fue. Pero, ¿cómo? No importa, largo inepto, la hallaré, la encontraré, así tenga que quemar todo París. Hay fuego de infierno, gitana escogerás, o a mí o a la hoguera, se mía o arder más. Ten piedad de ella, y ten piedad de mí, ella mía será, o arde con paz. ¡Ahhh!